Esta noche la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia alberga a los restos de uno de sus más importantes miembros, el maestro Rafael Escalona, fallecido esta tarde en Bogotá a sus 82 años. Una vida muy particular la de este creador, sin tocar ningún instrumento, ni cantar, creó algunos de los mayores clásicos de la música colombiana. No fueron muchas, ni las compuso a lo largo de toda su existencia, pero si fueron suficientes para quedar en la historia. Las canciones de Escalona no solo inspiraron a García Márquez para sus libros, sino que también dieron origen a la serie Escalona, que puso en pantalla Caracol Televisión por allá en los años 90. En diciembre de 2006, como tributo al maestro, el canal Caracol volvió a sacar la serie al aire y también en DVD. A propósito de ese relanzamiento, mi compañera de noticias María Lucía Fernández visitó a Escalona para recordar con él y en su casa sus más importantes momentos creativos. Hoy vamos a reconstruir parte de ese diálogo y por eso Malú entra al radar. Bienvenida, Malú. Jorge Alfredo, muchas gracias. Entiendo que al comienzo no estaba como muy interesada en la visita, ¿no? Nos costó mucho trabajo seducirlo y prácticamente calentarle el oído. Estaba reacio porque era una crónica y hay que decir, Jorge Alfredo, que las crónicas demandan mucho tiempo. No eran ni media hora, como nos dijo el maestro Escalona. En media hora le dije, no maestro, esto es toda la mañana y seguramente parte de la tarde, entonces nos costó trabajo. Pero ya entrados en materia, ¿cómo fue la reunión? Ay, espectacular. El maestro Escalona es un verdadero periodista, es un cronista. No solamente en sus letras lo demostró, sino también lo demostró en esa entrevista que hicimos. Porque nos narró, nos contó cómo se hicieron, cómo llegó a hacer las letras y nos contó de dónde surgieron las letras. Era, la verdad, un narrador. Pasamos una mañana y una media tarde absolutamente maravillosos y encantados con todo lo que nos contó y nos cantó. ¿Se veía bien en ese momento, Malú? No, la verdad no. Ya estaba un poco delgado, ya estaba, digamos que un poco amarillo, había estado varias veces en la clínica, pero eso sí, nunca perdió su compostura, su garbo. Es más, nos recibió, estaba en pijama, pero inmediatamente se puso encima de la pijama un blazer, una corbata, un abrigo largo y su sombrero. Y así nos recibió. Y nunca perdió, Jorge Alfredo, algo muy importante, la memoria. Ah, maestro Escarona. ¿Cuál fue la primera canción, Malú, de la que hablaron en esta entrevista? Ay, no, pues, Jorge Alfredo, el del mejoral. Hay que decir, donde él hace de médico del corazón y receta una fórmula infalible contra el desamor. Yo pensé que un mejoral iba a curar este gran dolor, pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Yo quiero a la que me quiera y olvido a la que me olvida. Entonces yo, yo hace mucho tiempo en una canción, dije, eso, la canción, lógicamente es para una niña, pero se aplica en términos generales. Yo quiero al que me quiere y olvido al que me olvida. No. Infalible la fórmula. Después hablamos de uno de los personajes más importantes en la infancia, el profe Heriberto Castañeda, evocado magistralmente en la canción El Profe Castañeda, la primera que compuso. ¿Saben a qué edad? Quince años. Dice, ¿cómo recordamos al profe Castañeda? Si de aquí ninguno quiere que él se vaya. Qué triste quedó en lo perena, qué triste quedaron sus aulas. Con profundo sentimiento le decimos el pesar en que se encuentra en lo perena. Él nos dijo adiós porque se ha ido. Le dijimos adiós, pero que vuelva. Pero que vuelva, pero que vuelva el profe Castañeda. Y cuando ronca el viento frío de la nevada, que en horas de estudio llega en lo perena, ese frío conmueve todo el alma, igual que la ausencia de Castañeda. Pero que vuelva, pero que vuelva, pero que vuelva el profe Castañeda. Ah, y no podía faltar una referencia al animal más importante de su repertorio. Ese armadillo burletero que se le atravesó una vez en el camino. Un tal Jerry Jerry. Yo recuerdo que en la finca de mi papá, la vieja es todas canciones, cualquiera que sea a un animal, a un armadillo. O sea, de hecho, la hago con cariño, con afecto, porque es costumbrismo, ¿no? Y lo cito en el terreno como un ser humano. Por ejemplo, el armadillo ya le... tú sabes lo que es el armadillo. Ya le decimos Jerry Jerry también. Y yo iba con un poco... Y salió un animalito de eso, una tarde lluviosa, brincando y haciendo morisquetas. Y ellos son tímidos. Y apenas oyen ruidos, corren a esconderse en la cueva de la serranía. Y me dio... Mucha sorpresa. Que él estaba alante, era un pocón de caballo que íbamos, y allá brincando y haciendo estaba alegre. Y entonces le hice una canción. Dije, iba para Manaure, pero quise devolverme. Me salió una figura, una fiera de figura amenazante. Era un armadillo, era un Jerry Jerry, que para meterme miedo me flequeteaba alante. Yo saqué el revólver con ideas de defenderme, porque no era propio de un hombre portarse así. Pues con mucha rabia vi ese Jerry Jerry que me brincaba alante burlándose de mí. Iba a dispararle, pero me puse a pensar que ese animalito quizás tenía a su mujer. Y la pobrecita viuda iba a quedar, claro que la culpa sería de Rafael. De haberlo matado, todo el mundo me habría dicho que yo soy un hombre muy cobarde y bandolero. Y por eso mismo me guardé el revólver, dispuesto a lucharle con palabra de caballero. Al fin se aburrió de tanto ponerme cebo, de buscarme pleito y como yo nada le hacía. Me torció los ojos y se fue corriendo a buscar su cueva allá en la serranía. Ya se iba escondiendo, pero le grité una cosa. Oiga, amigo Jerry, por cobarde no me tome. Si acaso lo duda, use pantalones para mostrarle, amigo, que yo sí soy un hombre. El amigo Jerry, que nadie lo quiere, pobre animalito hay hombre, lo tienen mal visto. Y le preguntamos también si era cierto que había aguantado hambre cuando estaba joven, tal como lo contó en esa pieza inolvidable, el hambre de Liceo. Yo con ese modo de comer allá, y amigos y vecinos, entonces voy a Liceo Celedón y encuentro pues que el desayuno, unas torcitas de pan, un poquito de mantequilla, un poquito de café con leche, y en el almuerzo unos granitos de arroz. Bueno, oíste, entonces eso, y bueno, claro que yo exageré, yo no pasaba hambre porque a mí me mandaban mucho de mi casa, de mi tierra, y de la guajira los amigos me traían. Y entonces le hice, le hice el canto. Bueno, con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me parecía un fideo. Es el hambre de Liceo lo que no me deja engordar. Porque un vallenato acostumbrado como yo a comer sancocho no se puede conformar con un pedacito de pan y cuatro granitos de arroz. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene ese muchacho? Dicen las personas cuando me ven tan flaco. Pero es que no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa. Tanta carne gorda de novillo empotrerao, tanta yuca buena que se come en la provincia. Eso es lo que me mortifica cuando me veo tan hambreado. Y si algún amigo me dice voy para el valle, entonces yo escribo a mi casa y nomás pongo en el papel que me manden qué comer, que a mí me está matando el hambre. Y con la letra bien grande firma abajo Rafael. Y para cerrar hablamos por supuesto de su mayor clásico, La casa en el aire. Esa hermosa metáfora sobre los sueños de un padre de tener a su hija viviendo muy cerca del cielo y casada por supuesto con un hombre que pueda volar muy alto. Así la recordó el maestro Escalona. La casa en el aire es la canción de Cunan que ella, la niña mía nació, primera hija y a los dos días parrandeando algunos amigos salió la canción. Y recuerda, recuerda maestro, tiene memoria la letra. Sí. ¿Cómo es? Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande con nubes blancas que diga Adalus. Porque cuando Adalus y a una señorita y a alguno le quiera hablar de amor, ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Porque si no vuela no sube a ver a Adalus en las nubes. Voy a hacer mi casa en el aire para que no la moleste nadie. Y te preguntan que cómo se sube decirle que muchos se han perdido. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga Adalus. Y hoy el maestro Escalona tomó ese camino al cielo. Su hija mayor, Adalus, sigue aquí en la tierra. Y hoy encabeza esa inmensa fila de colombianos que despedimos con sentimiento y admiración al gran juglar.